holís cómo está toda esa gente perfumada hoy vamos a hablar de perfumes atemporales esos que van para todas las estaciones del año encima es una colaboración con varias amigas de youtube así que si te interesa quédate soy noelia les dije este es un vídeo colaboración con fragancias de esa ira con cuestión de esencia y con perfumática mx que es mónica les voy a dejar imágenes de sus canales y aparte les voy a dejar el link a sus canal en la cajita de información mi perrita siempre con ellas decidimos a hablar de perfumes que nos sirven para las cuatro estaciones del año esos perfumes que son versátiles yo ya hablé de perfumes versátiles les voy a dejar por acá el link a ese vídeo pero bueno esto es como una segunda parte y encima en colaboración así que vamos a tener un montón de fragancias porque cada una va a mostrar cinco fragancias la primera fragancia de la que yo quiero hablar que me parece súper versátil es un perfume de natura y es el esencial femenino de natura este perfume que también tienen vídeo en el canal así que bueno ya saben lo que opinó de él es un perfume muy muy rico muy femenino con una salida cítrica súper alegre después enseguida aparecen las flores endulzadas parecía que como que tuviera caramelo porque son como un dulcito pero un dulcito para nada invasivo es un perfume que la verdad que el aroma me encanta pero mi piel no dura tanto estamos entre cuatro horas y saben que esta línea de de natura es de las más elevadas de precio así que bueno como verán la botella es una preciosura me encanta sentir un rose gold acá divino y me parece que es un perfume versátil es un perfume que lo puedo usar en las cuatro estaciones que se lleva bien con todos los climas me encanta me encanta este perfume y encima en argentina fue lanzado hace poco porque hacía un tiempo que no salía entonces fue una felicidad este volver a poder tenerlo y adquirirlo acá en argentina yo tenía una muerte y como me gustó tanto esa muestrita que bueno lo compré pero afuera lo pedí que me lo traigan de brasil porque acá en argentina no no estaba pero ahora es un perfume que me encanta y me parece súper súper para todas las ocasiones y todas las estaciones el próximo perfume que les traigo es good girl leisure este perfume que bueno hace poco hice la reseña de los tacones de carolina herrera saben que es un perfume que me encanta porque me parece más usable más amigable que el good girl clásico siento que este es una opción más ligera más liviana más llevable porque bueno es un perfume dulce es floral es lactónico es también así como un poquito gourmand es un poquito abrazador cálido pero más versátil más para todos los días más de oficina así que por eso también me parece que es un perfume que va para todas las ocasiones y todas las estaciones no es bueno ni hablemos de las amo los taconcitos estos así que divino así que es un perfume que me encanta para todo todo el año porque parece que está bueno por ese lado lactónico y cálido para estaciones más frías y también tiene ese lado fresco floral para el verano la primavera así que bueno esta es la segunda fragancia que les quería traer y ahora volvemos a otro catálogo al catálogo de abón con tres el de abón esta fragancia que es un floral con toques acuáticos toques verdes es del año 2003 o sea que ella tiene muchísimos años es un clásico digamos del catálogo de abón que todavía se puede conseguir pero es un clásico que me parece que no no lo pondría el en el en el ranking de vintage no para mí es un perfume totalmente moderno actual tiene ese toque acuático fresco que me encanta me parece que es ideal para la primavera el verano pero también me da muchas ganas de usarlo no sé en días húmedos o frescos tipo otoño me parece un perfume que va para todo el año y que es un clásico de catálogo de abón no sé si lo conocen pero yo lo conocí este año y estoy enamorada de este perfume floral me encanta y aparte de la botellita divina 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 y para mí no es un perfume que parezca de catálogo porque la verdad tiene en mí muy buena duración muy buena más de siete horas y proyección como que va cambiando y va evolucionando se desarrolla el perfume de floral acuático fresco bueno vuelve a ser más más floral en mi piel y tiene una cosa como les digo una proyección de muchas horas y yo me lo sigo sintiendo y las personas que están cerca mío lo sienten por varias horas así que me parece que por lo que vale es un perfume súper recomendado para todo el año y hablando de perfumes comodines para todo el año vos de scent for hair este perfume no saben lo que yo lo uso miren porque son esos perfumes que cuando yo no sé qué ponerme salgo con este es un perfume que yo no pienso mucho me lo aplico y sé que voy a estar bien perfumada no voy a invadir porque es un perfume floral fresco tiene una salida muy jugosa de melocotón tiene cacao se tiene ese toquecito gourmand dulce tiene vainilla es manto es un perfume que me encanta no tiene mucha duración son los perfumes que es para la cartera para perfumarme rápido cuando no sé qué usar y sin duda lo uso todo todo el año en verano capaz que es un poquito más pesadito pero sea un verano muy muy caluroso pero este el verano no siempre tenemos 39 grados o sea 30 grados va súper bien miren lo súper súper uso es un perfume que me parece que es ideal para la oficina como les digo es dulce pero para nada empalagoso tiene se está como muy blendeado los ingredientes para tener un aroma muy 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 versátil y me encanta así que por eso lo quería traer y aparte bueno acá en argentina no es tan económico pero esta marca es bastante económica en otros países así que me parece que es para aprovechar no le pidan una gran duración pero me parece que es un perfume muy muy diario y muy versátil y muy para todas las estaciones del año y por último les quiero presentar una opción argentina de industria nacional nosotros en argentina tenemos muy buena perfumería este una perfumería bastante prolífera sobre todo de diseñadores argentinos sea de ropa de carteras bueno en este caso les traigo de ricky sarkany que bueno él es un diseñador de sobre todo zapatos carteras y bueno este es sarkany woman no tiene la tapita porque esta es una versión tester que me envió la gente de la gran boutique que bueno que siempre recomiendo este comprarles a ellos acá sobre todo la perfumería nacional porque bueno tienen muy buenos precios y bueno esta fragancia es un chipre gourmand tiene una salida de así como ácida de frutillas este es es dulce es floral es como muy muy balanceado es un perfume también versátil para todos los días también son esos perfumes que yo no pienso mucho al ponérmelos son esos perfumes que los agarro y salgo porque también es un perfume que puedo usar en primavera en verano en otoño en invierno porque bueno es un poquito dulce es un poquito floral también es fresco divino divino este perfume no sé si lo conocen ricky sarkany tiene muy muy lindas fragancias y esta es una de ellas súper súper versátil woman totalmente es para las mujeres que trabajamos que tenemos muchas actividades o que somos madres ya ser madres ya te lleva este mucho mucho trabajo pero bueno esa es la idea de estar bien perfumada este y encima a muy muy buen precio porque estos perfumes son bastante económicos porque bueno es industria nacional argentina así que esta es mi última opción de los perfumes para todo el año espero hayan disfrutados estas cinco opciones de perfumes para todas las estaciones del año por favor no se olviden de pasar por los canales de mis amigas de youtube les dejan un saludito y si son si vienen de los canales de ella les doy la bienvenida espero les se queden les guste el contenido de este canal que sobre todo hacemos perfumes económicos de catálogo nacionales y también del diseñador mezclamos un poquito de todo así estamos todos súper bien perfumados así que bueno nos vemos en el próximo vídeo bye bye